Amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video de su canal Opiniones con Corea. Hoy me acompaña Berti Bustamante y vamos a hablar de lo que se le viene a Rueda, Berti. Pues sí, ya estamos cerca ya este fin de semana. Se viene el primer partido, el debut de Reynaldo Rueda, con esta nueva generación de la selección de Honduras. Y lo va a hacer ante un rival que está dando mucho de qué hablar en Centroamérica y un rival que se está reforzando muy bien y que está haciendo bien las cosas y que tiene un gran cuerpo técnico, como sea la selección de Guatemala. Bueno, y es que el cuerpo técnico de Guatemala, como vos lo decía, se ha ganado el respeto, se ha ganado el respeto de la zona. ¿Por qué? Porque Guatemala ha venido haciendo lo que no hacía casi nunca y era competir. Es un debut para Rueda. Rueda pues llamó a todos los jugadores que él cree que pueden hacer una diferencia en la selección de Honduras. ¿Le ajusta a Rueda con el equipo que llama para enfrentar a Guatemala? Sí, sí, realmente sí. Van más que todo aquí jugadores de la liga local los que van a jugar este partido porque no es fecha FIFA, entonces los legionarios no van a poder estar. Pero ambos equipos van con puros jugadores de liga local y siento que Honduras tiene más que Guatemala en este momento. Si bien la forma o cómo está jugando este equipo de Guatemala ya es otra cosa porque recordemos que en Copa Oro este equipo prácticamente la base de Guatemala son puros jugadores locales. Tres legionarios, tres, cuatro legionarios por mucho y ahí todos son de la liga local. Y bueno, siento que sí, sí le ajusta a Honduras. Pues hay que ver realmente... ¿Cuál es tu resultado para este partido? Siento que lo gana Honduras, un 2-1. ¿Un 2-1? Un 2-1. ¿Por qué? Bueno, si vimos el último enfrentamiento que se dio que fue con Diego Vázquez. Fue un partido cerrado, cerrado y lo remontamos. Fue un mismo resultado, fue remontada. Honduras le ajustó. Porque tiene los futbolistas, tiene mejores jugadores pero ahora ya cambia la táctica, cambia todo. Y siento que el profe Rueda tiene más experiencia en cuanto a esto. Es un técnico mundialista, un técnico muy experimentado y que conoce el fútbol hondureño y siento que sí le va a ganar esa primera partida al profe Rueda. Yo creo que Honduras pierde en este partido. ¿Por qué? Porque Guatemala es un equipo que está más trabajado que Honduras. Tena es un gran técnico. No sé si decir que es más grande que Rueda. Creo que los dos están a la misma altura. Los dos tienen el mismo renombre internacional. No sé si Tena sea mejor técnico que Rueda. Lo que sí te puedo decir es que Tena ha tenido más tiempo para conocer a sus jugadores y sí, Rey Rueda estuvo aquí en Honduras. Pero es una generación completamente diferente. No sé si es una mejor generación de futbolistas. Eso lo van a decir los resultados. Aunque la mayoría de hondureños dice que Rueda ya no cuenta con los jugadores que contó hace mucho tiempo. No cuenta con la calidad de delanteros que tuvo en su momento. Y Guatemala, pues, hay que decirlo, el fútbol de Guatemala ha mejorado. Y para mí, Guatemala podría ganar este primer encuentro. Sí, es un encuentro que va a estar bien parejo. Como te dije, ambos equipos van a jugar con la mayoría de sus jugadores locales. Va a estar muy parejo realmente. Pero esta es una primera prueba para el técnico Rueda. Para ver qué ha trabajado en estos tres microciclos que tuvo. Cómo se adaptan los jugadores a su forma, a su idea, a su estilo de juego. Yo siento que por experiencia, sí, ese punto a favor te lo doy. De que el técnico mexicano ha tenido más tiempo, ha tenido un proceso más amplio con estos futbolistas chapines. Pero siento que el futbolista hondureño, los futbolistas hondureños, hay mejor. Hay más material en cuanto a Honduras que Guatemala. Y siento que van a dar ese resultado positivo, que es lo que esperamos como catrachos. Sin menospreciar a Guatemala, pero Honduras tiene una mejor selección. Ahora vamos a ver si con Rueda, si realmente el problema era el cambio de mando, el cambio de timonel, o si realmente es problema de futbolistas. Bueno, yo creo que este primer encuentro que va a tener Rueda es bastante difícil, como te digo. No sé si Rueda es mejor técnico que Tena, pero Tena ya conoce más a sus jugadores. Tena ha demostrado que puede tener una selección que compite a nivel internacional. Lo demostró en Copa Oro. Creo que pese a que no llegó a instancias finales, fue una de las sorpresas. ¿Por qué? Porque Guatemala nunca recuerdo yo que haya tenido un técnico de esta calidad, jugadores de esta calidad, delanteros de la calidad que tienen hoy en día. Y sí, Rueda es un gran técnico, pero también recordemos que viene de fracasar en varios clubes de Centroamérica. También no logró hacer la gran cosa cuando le tocó dirigir Chile, cuando le tocó dirigir Colombia. Así que luego cae nuevamente Honduras, una selección que dirigió, pero fue otra generación de jugadores y le tocó enfrentar a un estratega de la calidad de Tena, alguien que ya conoce a sus jugadores. Y ojo, alguien que está reclutando jugadores a más no poder. Hasta parece el Club Guatemala. ¿Por qué? Porque encuentra jugadores en Europa, en Sudamérica, en Norteamérica, cuando antes los guatemaltecos estaban acostumbrados a una reducida calidad de jugadores, Berti. Sí, creo que esa es parte del éxito que ha tenido. Se podría decir éxito, porque no esperábamos que realmente Guatemala tuviera un destacado, una participación brillante en esta Copa Oro, bueno, más que todo en la fase de grupos. Y bueno, esa es parte del reclutamiento que ha hecho Tena, del equipo de scouts que tiene, que bueno, trajo a Nathaniel Mendez Line, que es un inglés. Este futbolista pues juega ya en, si no me equivoco, en tercera división de Inglaterra, pero aún así trae un gran recorrido tanto en Premier como en la Championship. También a los estadounidenses como C. Rubio Rubín, Aaron Herrera. O sea, ha buscado futbolistas para reforzar, porque sabe que el talento, como tanto en Honduras como en Guatemala, también es un poco escaso en este momento. Entonces, estos futbolistas vienen a refresco, así como Honduras lo está haciendo con David Ruiz, que ya se ha decidido por Honduras. Pero bueno, este partido no vamos a poder ver legionarios, más que todo solo puros jugadores de la liga local. Y va a ser muy interesante. Vamos a ver qué tal responden estos jugadores, tanto de Motagua, tanto de Olimpia, si logran dar la talla ante una selección como Guatemala, que si bien, como les dije, ha venido haciendo bien las cosas, pero tampoco se puede matar por un resultado negativo al técnico de su primer partido. Pero también es un indicativo de qué futuro le vamos a ver a esta selección. Bueno, recordemos también que la afición de la selección hondureña hace mucho, que no la cuerpa, y vaya que sería un golpe fuerte, bastante pesado, para el director técnico Reinaldo Rueda iniciar con el pie izquierdo. Sin embargo, Guatemala tampoco le va a poner nada fácil para mí. La clave del éxito que empieza a tener Guatemala es su técnico, y pese a que no tenga todas sus estrellas, la estrategia va a estar montada, solo va a sustituir las piezas. Vamos a ver qué tanto ha tenido Rueda para trabajar, qué tanto jugador bueno tiene de dónde agarrar, cómo puede explotar las cualidades de cada uno. Si bien es cierto, van a jugar con jugadores de liga local, también tiene bastante calidad el futbolista de la liga nacional, pero lo complicado aquí va a ser volverse a ganar el corazón de los hondureños, y si Tena le golea, realmente va a iniciar, como te digo, con el camino cuesta arriba. Iniciar con el camino cuesta arriba en Honduras es una carga demasiado pesada. Hay técnicos que no lograron recomponer el caso. El último caso fue el de Diego Vázquez. No logró ganarse nuevamente a la afición, lo que posiblemente le costó el puesto. Así que vamos a ver qué es lo que sucede, Berti. Para mí, como te digo, Guatemala gana 2 a 1 o 1 a 0. No gana Honduras este partido porque Guatemala hoy por hoy tiene un proceso más estable que el que ha venido teniendo la selección hondureña. Yo se la doy a Honduras, realmente se la doy. Va a ser un partido cerrado, de eso no hay duda, pero sí siento que se lo lleva la H. Bueno, amigos, ¿ustedes qué opinan? ¿Quién va a ganar este primer partido? Guatemala, yo creo que gana Guatemala, o lo va a ganar Honduras con la nueva etapa de Reinaldo Rueda. Déjenme sus comentarios y como siempre los invito a que se suscriban para que estén pendientes del mejor contenido del fútbol de la región y los miro en un próximo video. ¡Gracias!